¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por compartir con nosotros en una edición más del TOM 2021 Top of Mind, la fiesta de las marcas, donde todas las tardes nosotros te transportamos y te mostramos a todas esas marcas, cada una líderes en los diferentes rubros, ese trabajo que viene realizando, el esfuerzo, por supuesto, y de tanto esfuerzo también estamos hablando de recompensas, que es este espacio que está única y exclusivamente de casa. Antes de arrancar, tenemos que hacer un recuento rapidito, rapidito, de cómo está la temperatura en este momento, cuando pasaron ya cuatro minutos de la hora dieciséis, estamos con veintitrés grados ocho décimas en la temperatura, la sensación térmica es la misma, cuando hablamos un poquito de lo que es la humedad, estamos en un treinta y un por ciento. ¿Cómo va a estar en horas de la noche? Bueno, te cuento, vamos a estar con una temperatura de entre los veinticinco grados y los diecisiete grados. Para la madrugada del sábado, ya propiamente iniciando el fin de semana, nosotros vamos a estar con una temperatura de entre los diecisiete grados y los trece grados. Así que bueno, aumento de las temperaturas durante el fin de semana, vamos a sentir como fresquito, luego se viene el calor, pero importante tener este dato no menor para poder desenvolvernos en todas nuestras actividades para el fin de semana. Ahora sí, como te estaba mencionando, al arrancar este programa, vamos a hablar con una marca líder, que año tras año nos muestra ese trabajo tan importante que hace con el cliente, nos mantiene contentos a todo el consumidor, que por supuesto opta siempre por elegir esta marca, a pesar de tener varias opciones, como siempre en el mercado que es tan diverso. En este sentido, le damos la bienvenida y le agradecemos a nuestro siguiente invitado, que por supuesto es el rostro visible ya de esta marca, pero siempre decimos el rostro visible que también nos va a contar todo el trabajo que lo vienen realizando. Está con nosotros el gerente de marketing de Toyotoshi S.A., el señor Francisco Palau. Bienvenido, muchas felicidades por este premio. Buenas tardes, Nadia. Buenas tardes a toda la audiencia de Cinco Días y al equipo de Cinco Días que nos recibe siempre muy bien. Gracias por este espacio. Nosotros estamos contentos de recibirlos como siempre y en este sentido, por décimo año consecutivo, líderes, por supuesto, de este rubro tan importante, de esta marca renombradísima, el 50% ya del pensamiento a nivel general, a nivel país, es Toyotoshi a la hora de pensar en una marca líder. Así es, estamos muy contentos de, por décimo año consecutivo, estar en la cabeza del consumidor paraguayo cuando piensa en vehículos. Esto no es más que el fruto y el resultado de, bueno, la conjunción de una marca como Toyota y de Toyotoshi como la empresa que representa a esa marca acá y que se ocupa de brindar un servicio de postventa de altísimo nivel para esos clientes. Así que, bueno, contentos de estar ahí, de ser la primera marca que viene a la cabeza del consumidor paraguayo cuando piensa en un vehículo. Así mismo, pero estar en la mente del consumidor es un trabajo bastante importante porque hoy en día las personas que nos están acompañando en esta conversación, bueno, muchas personas tal vez conozcan la trayectoria de Toyotoshi o simplemente conozcan el nombre de la marca, pero hay otras personas que de verdad no conocen esas raíces, cómo se formaron, hace cuánto tiempo están, hace cuánto tiempo están en el mercado y haciendo ese recorrido ya, complaciendo a todos los consumidores. Nos encantaría que nos des un pantallazo de lo que es Toyotoshi S.A. Bueno, si querés arranco comentando rapidito un poco la historia de Toyota. Toyota es una marca, como todos saben, japonesa, se fundó en 1933 por Kishiro Toyoda. Toyota tiene su sede principal, la empresa, a 300 kilómetros de Tokio, en Japón, y actualmente su presidente es Akio Toyoda, es nieto del fundador original de la empresa, de la marca, y bueno, está representada en Paraguay por Toyotoshi hace ya un poco más de 50 años. Toyotoshi tiene 52 años, para ser exactos, de trayectoria en el mercado paraguayo. Fue fundada en el año 69 por Don Naoyuki Toyotoshi. En ese entonces la marca Toyota ya estaba en Paraguay, ya estaba presente en Paraguay, pero con muy poca visibilidad y con muy bajas ventas. Y tres años después de haberse fundado Toyotoshi en Paraguay, en el año 72, se le concedió oficialmente la distribución de la marca Toyota a Toyotoshi, acá en Paraguay. Bueno, fueron 52 años con un montón de anécdotas, con mucha historia, una historia muy rica. Toyota es una marca que está muy arraigada al paraguayo, al día a día, al quehacer, a las pasiones del paraguayo, como son el rally, al trabajo del paraguayo que está en el campo principal y mayoritariamente, en ganadería, en agroindustria. Toyota supo acompañar al estilo de vida del paraguayo con productos realmente de primera línea y que aguanten y resistan las exigencias del duro suelo guaraní. Correcto. Adelante. No, iba a comentarles que en el año 68 ya Toyota tuvo sus primeras unidades en Paraguay. En ese entonces eran camiones, camiones de A110 y Land Cruisers FJ, que eran vehículos multipropósitos usados principalmente por el gobierno paraguayo para propósitos militares, principalmente por el año en que estábamos. Y recién un par de años después empezaron a venir los primeros vehículos más pensados para pasajeros de la marca Toyota y fueron el Toyota 1000, que era una pick-up que sería el origen de lo que hoy es Hilux, estamos hablando de allá por el año 69, y el Toyota Corona, que era un sedán de cuatro puertas, fueron los primeros modelos de Toyota en estar en Paraguay. Recuento sumamente interesante, por supuesto, así como estaba mencionando anteriormente, muchas personas ya conocen la historia, por lo menos un ápice de todo el trabajo que vienen realizando, pero debemos resaltar que hoy en día todo lo que se está viendo y los premios que están ganando no son porque estuvieron o porque hicieron algo poco relevante, estamos hablando de un trabajo importante entre muchísimas personas para poder llegar, y como estuvo mencionando también, ese servicio de post-venta que hace algo único y hace que el cliente quiera siempre reiterar las compras y todo tipo de asesorías que reciban por parte de ustedes. También por otra parte, queremos consultarlo, ¿qué es lo que la gente hoy en día está buscando? ¿Cómo llegan a estar tan satisfechos y cómodos con Toyotoshi? Porque es algo que, bueno, tenemos la opción de elegir tantas marcas y volvemos siempre a la misma. Claro. Bueno, la esencia de la marca Toyota yo creo que es lo que más atrae al consumidor paraguayo, y la esencia de la marca Toyota tiene que ver con la calidad, con la durabilidad y la confiabilidad con la que son producidos sus vehículos. Esa es la esencia, es la filosofía de la marca, desde la primera persona en la línea de producción hasta la última, están siempre enfocados en esos tres atributos, calidad, durabilidad y confiabilidad. Y bueno, como bien decías, y yo mencionaba antes, la comunión, digamos, de un producto de alta calidad, de mucha durabilidad, resistencia y confiabilidad, sumado al trabajo ya de larga trayectoria de la familia Toyotoshi con la marca, y de Toyotoshi sea como prestador de servicios de postventa para la marca Toyota, esa unión de un buen producto y un buen servicio de postventa es lo que nos dicen nuestros propios clientes, que es lo que les hace elegirnos una y otra vez hoy por hoy, ¿verdad? Y si a eso le sumamos el valor de reventa que tienen nuestros vehículos, el amplio portfolio que tiene la marca hoy, hoy ofrecemos vehículos solo en el segmento SUV, tenemos más de seis modelos a ofrecer, el segmento SUV es el segmento de mayor crecimiento en los últimos dos o tres años, hoy Toyota es líder de ese segmento con cerca del 22% del market share, y en ese segmento tenemos modelos desde básicos, SUVs básicos como una Toyota Rush con tres hileras de asiento, con un motor económico de 1.5, muy urbana, muy para la ciudad, hasta la Land Cruiser que es una SUV de alta gama, pasando por el Corolla Cross que es un vehículo lanzado este año y que apunta a ser el vehículo SUV más vendido de Toyota a nivel global, bueno, tenemos vehículos compactos como el Etios que es el más seguro en su segmento hoy en nuestro mercado, Sedan, tenemos el Corolla que es el vehículo que llegó a más de 50 millones de unidades vendidas este año y con eso se convirtió en el modelo de auto más vendido de la historia del mundo automotriz, la Pick-Up, que bueno, la Hilux que es nuestro caballito de batalla en muchos aspectos, es la Pick-Up que supo ser líder de mercado muchísimos años en nuestro país que es elegida y preferida ampliamente por las personas que tienen trabajos vinculados con el campo o inclusive en la misma ciudad que nuestra ciudad, nuestra calle, tenemos mucho empedrado, hay calles que están en mal estado, entonces a veces eligen una Pick-Up para la ciudad y bueno, después tenemos toda una gama de vehículos híbridos que también ya es apostando un poco no tanto al futuro, ya es el presente, tener en cuenta el cuidado del medio ambiente, cómo podemos aportar desde nuestro portafolio a ser amigables con el medio ambiente, los vehículos híbridos que produce Toyota y que comercializamos acá en Paraguay son híbridos que no necesitan ser enchufados, son híbridos autorrecargables que generan su propia energía mientras están en movimiento, no necesitan ser enchufados, tienen dos motores, un motor a combustión, un motor eléctrico, ese eléctrico genera su propia energía como les estaba comentando y también en la gama híbrida tenemos vehículos sedán, tenemos una amplia variedad de vehículos tipo SUV, así que bueno, juntando todo eso y yendo de vuelta a tu consulta, entendemos que eso es lo que nos hace ser una marca tan preferida en Paraguay, una marca que se destaca por su calidad, durabilidad y confiabilidad, un servicio de postventa de altísimo nivel y un portafolio de productos realmente amplio para todos los gustos, eso creo que es lo que nos hace estar en ese sitial en la mente del consumidor. Están siempre acompañando todos los segmentos como yo siempre digo, el comprador va cambiando, va evolucionando sus gustos, es como que se van afinando y bueno, me parece a mí que de repente las mujeres, ¿cómo hacen las compras? Obviamente ustedes tienen una métrica, hoy en día las mujeres prefieren otro tipo de vehículos, normalmente uno piensa, no, la mujer quiere algo chico, algo práctico, algo que pueda entrar en todas partes, pero según la métrica que ustedes están manejando de consulto, ¿qué tipo de vehículos eligen más las mujeres que van a adquirir por supuesto la gama tan amplia que tienen ustedes a disposición? Yo creo que en general las mujeres están bastante más dispuestas a tener un nivel de vida muy similar al de los hombres, hay cada vez menos cosas las que nos separan o nos diferencian y en el rubro automotriz esa no es la excepción, hoy por hoy hay mujeres que eligen pick-ups, hay mujeres que eligen vehículos chicos, sedán, pero el vehículo o el segmento que más como comentaba que más está creciendo y donde las mujeres también están teniendo una participación muy similar a los hombres es el segmento SUVs que son esos vehículos intermedios que digamos que no son vehículos sedán, no son vehículos bajos o de pequeño espacio interior, pero bueno como son en general las personas más tal vez que se encarguen del movimiento familiar necesitan vehículos con amplio espacio interno así que las SUVs están siendo muy elegidas por las mujeres también pero acompañado a ese boom de ese segmento de vehículos que no son pick-ups pero que tampoco son sedán es el segmento intermedio que permite ser utilizado en distintos tipos de terreno y son como un poco más aguerridos así que ese es el segmento que hoy está creciendo bastante y las mujeres también están muy cerca de ese segmento Por otra parte por supuesto sabemos que Toyotoshi es muy empático con todos los clientes los consumidores los futuros clientes también tenemos que mencionar que ustedes poseen bueno planes importantes financiamientos sumamente cómodos acompañando también al consumidor para que puedan tener el vehículo que ellos soñaron Así es Hace ahora dos o tres años que Toyotoshi para sus marcas Toyota y Lexus que también es otra marca la marca premium digamos de Toyota adoptó una una política de financiación distinta a la que históricamente tuvo hoy por hoy contamos con planes de financiación propios en hasta 60 meses pero pero la flexibilización va mucho más allá de esos 60 meses hoy el cliente que está interesado en comprar una unidad de Toyota puede sentarse con su asesor y conversar y armar su plan de financiación según su conveniencia puede elegir si hace una entrega inicial o no si quiere cuotas corridas sin una entrega inicial puede elegir la cantidad de cuotas que quiere puede elegir la cantidad de refuerzos que haga o no realmente es muy flexible y muy adaptable a la necesidad o a la conveniencia de cada uno lógicamente previo análisis crediticio correspondientes pero pero hoy el cliente puede elegir la manera en que quiere pagar por su vehículo ahora entendemos que es una decisión de compra muy racional son no estás comprando una bebida o algo para comer es un gasto que hay que pensarlo mucho hay que estar seguros pero nosotros queremos darle la tranquilidad de que esa financiación se acomode a su conveniencia para que para que bueno sea llevadero y pueda tener su Toyota también mencionaste por supuesto el segmento premium que no podemos dejar de consultar con respecto a los vehículos que tenemos disponibles y cuáles son los que están saliendo más en este segmento en la marca Toyota tenemos bueno la Land Cruiser que no tiene casi no tiene competencia en su en su segmento ¿verdad? ese es el vehículo tope de gama en lo que es marca Toyota le sigue un poquito por debajo la la Toyota Prado la Land Cruiser Prado y y en tercer escalón está la Fortuner que ya es es un vehículo con muchas prestaciones con con mucha comodidad confort Ford y que está en un tercer escalón en cuanto al segmento premium el premium más accesible llamémosle a la Ford pero en paralelo a eso representamos la marca Lexus que es una marca tope de gama de Toyota y en esa en esa marca tenemos hoy tres vehículos híbridos todos SUV la UX la RX y la NX son los tres modelos de Lexus y una camioneta una SUV grande similar a la Land Cruiser pero de marca de marca Lexus que es un vehículo diésel de altísimo lujo Lexus se caracteriza por por tener por ser confeccionado en detalle por maestros maestros casi artesanos se encargan de las terminaciones internas del vehículo estamos hablando de que un artesano se llaman Takumis los artesanos japoneses que trabajan tienen que tener cientos y cientos de horas de entrenamiento previo para recibir el título de Takumi y para poder trabajar en la producción de estos vehículos Lexus realmente es un mundo muy particular invito a todos a que pasen a conocer nuestro showroom de Lexus que está ubicado sobre Marijal López y en la esquina del cementerio La Recoleta ya el showroom es una entrada al showroom ya una experiencia diferente se siente un ambiente muy cálido pero a la vez distinguido así que hago la invitación para que los que todavía no conozcan la marca puedan acercarse al showroom y soliciten un test drive y vean lo que es realmente una experiencia de otro nivel así que bueno en la oferta la oferta premium estamos como te comentaba con la marca Lexus que tiene hoy por hoy cuatro modelos en Paraguay y Toyota que tiene el Land Cruiser el Land Cruiser Prado y la Fortuner que en ese orden están disponibles para los clientes que busquen un vehículo superior bueno te consulto por supuesto porque tenemos un abanico muy interesante de vehículos a disposición estamos en el mes de la primavera muchas personas obviamente están con esa intención de poder adquirir tal vez no sé si su primer vehículo o cambiar el vehículo que ya tienen queremos saber si tenemos alguna promoción disponible o vamos a tener puramente para que la gente esté atenta sí siempre tenemos algunas sorpresas sobre todo en un mes como septiembre que que se presta un poco para que la gente que está saliendo del invierno y que está saliendo de días grises y oscuros pueda darse algún algún gusto pero sí voy a tener que guardarme ese secreto para dentro de un par de semanas no puedo adelantarles nada les pido que estén atentos a nuestras nuestras redes sociales y a nuestros canales de comunicación pero sí y además de septiembre de tener de tener acciones promocionales por el mes de septiembre tenemos dos lanzamientos nuevos también para este año todavía quedan cuatro meses pero tenemos previsto dos lanzamientos de modelos nuevos que también van a dar mucho calor así que nada les pido que estén atentos a nuestros a nuestros canales a nuestros medios de comunicación porque van a ser buenas noticias impresionante de verdad que me sacaste ya lo que te iba a preguntar porque yo estaba casi segura de que iba a haber algún lanzamiento me imaginaba uno pero no dos lanzamientos o sea estamos de parabenes este y otro así así es este año tuvimos el lanzamiento del Corolla Cross esta SUV nueva que Toyota espera que y apuesta que sea el SUV más vendido de la marca eso fue en marzo y ahora en el último cuatrimestre tenemos todavía dos nuevos lanzamientos que estamos seguros que les va a gustar mucho a nuestros a nuestros seguidores y a los que son nuestros seguidores estoy seguro que les va a llamar la atención y van a van a venir a darse una vuelta para probar para probar el vehículo por lo menos yo tengo ganas ya de por lo menos sacarte algo de información con respecto por lo menos a la no sé categoría pero sé que no me vas a decir nada porque vamos a tener que esperar a que llegue ese momento vamos a tener que esperar uno pero no mucho no mucho en breve vamos a estar sacando información a la luz pero son cosas buenas así que estamos contentos bueno para que la gente esté ahí vibrando bueno sabemos que los lanzamientos de Toyota y bueno Toyota siempre son rimbombantes obviamente poniéndonos en esta situación de pandemia pero igual a pesar de todo como ves la concurrencia de la gente hoy en día ya más ese movimiento y más todavía los lanzamientos que muchos lanzamientos se tuvieron que hacer en plena pandemia adaptándonos a un nuevo sistema ya de lo que son estas revelaciones pero para estos estos lanzamientos que se vienen ya vamos a poder hacerlo obviamente de manera presencial si el decreto vigente actual entiendo que permite hasta 200 personas en eventos en lugares cerrados 350 personas en lugares abiertos así que nos estamos manejando y previendo los futuros lanzamientos adecuándonos a lo que a lo que a lo que el decreto permite obviamente y con todos los cuidados que merecen que merecen este tema nosotros hicimos como te comenté igual un lanzamiento ya en marzo ahí si estábamos en plena pandemia tuvimos que que adecuarnos a los formatos digitales que el cliente o el público también los adoptó naturalmente fue más un poco una exigencia para las marcas y para los y las empresas proveer contenido a través de plataformas digitales y desde la distancia con el desafío que eso representa mantenerte en contacto mantener la atención llegar a la gente con el mensaje que quieres llegar pero fue un desafío que creo que en general las empresas y las marcas en Paraguay pudieron pudieron pasar crecimos todos nos fortalecimos y aprendimos a hacer cosas distintas aceleramos procesos que seguramente estaban un poco adormecidos en el mundo digital así que hay que mirar ese lado como lo positivo de lo que aprendimos a hacer en ese periodo entonces tuvimos un par de acciones en formato digital pero creemos que para este último cuatrimestre o trimestre del año si las cosas siguen como están y mejorando vamos a poder tener ya eventos presenciales a los que ya Toyotoshi tiene acostumbrado a sus clientes y no clientes perfecto así que ya saben ustedes que están del otro lado vamos a poder disfrutar de lo que va a ser de lo que serán estos dos lanzamientos que se vienen antes de finalizar este 2021 por supuesto sabemos que ustedes están trabajando muchas cosas en el laboratorio tenemos planes a mediano y largo plazo ya desde Toyotoshi así es así es pedimos a la gente que esté atenta y nada esperamos que estamos convencidos de que va a ser un cierre año positivo más allá de todo lo que todo lo que pasó nuestros números de venta vienen vienen alineados al plan anual así que bueno estamos ansiosos por terminar un buen año y ni que hablar de que el año que viene sea todavía mejor que este así mismo esa es la actitud que estamos manejando todos en esta situación y en este último minuto nos encantaría que te dirijas obviamente a todos los clientes a todos los consumidores de Toyotoshi por supuesto porque estamos hablando gracias a que todos estamos pensando en esta marca pudiendo elegir a otras pero elegimos a esta por un valor tan importante que tienen así que también dirigirte a los futuros clientes que nos están viendo en este momento claro bueno los clientes representan el pilar fundamental dentro de la cultura dentro de la cultura de la empresa Toyotoshi el primer pilar y el fundamental es el pilar de los clientes así que no me queda más que en nombre de la empresa agradecer a los que confían y confiaron históricamente en la marca en la marca Toyota y en la marca Toyotoshi les quiero transmitir que estén seguros y tranquilos de que desde el primer hasta el último funcionario dentro de la empresa Toyotoshi tienen como tienen como objetivo principal pensar en en el cliente ponerse en el lugar del cliente y hacer con eso que el cliente tenga una experiencia la mejor experiencia posible dependemos de nuestros clientes para también seguir mejorando día a día y año a año así que estamos abiertos a recibir cualquier cualquier crítica constructiva que nos permita seguir creciendo y seguir seguir dejando siempre en alto la marca Toyota y Toyotoshi en Paraguay y bueno de vuelta agradecerles por la confianza e invitar a los que todavía no nos no nos conocen a que sea una pasada por alguno de nuestros showrooms tenemos más de nueve locales a nivel país locales propios más los locales distribuidores estamos construyendo una casa central nueva sobre la avenida Marica López que estaría lista en un par de meses así que bueno estamos y todo eso al final es para atender mejor a nuestros clientes y hacer que que cada uno de ellos pueda seguir creciendo en sus vidas en sus días en sus en sus quehaceres acompañados de una buena marca y de un buen servicio como el que brinda Toyotoshi muchísimas gracias y muchas felicidades a seguir disfrutando de este éxito y que sigan lloviendo los éxitos muchas gracias Nadia por el tiempo de vuelta un saludo a toda la gente que está mirando cinco días y a todo el equipo de cinco días que siempre nos acompaña feliz resto de jornada y feliz inicio de fin de semana que le vaya bien igualmente hasta luego hasta luego estuvimos conversando con el gerente de marketing de Toyotoshi S.A. el señor Francisco Palau con todas las novedades esa trayectoria tan importante que tiene Toyotoshi y novedades eso se ya está dicho por el propio gerente ya de marketing de Toyotoshi esperen que antes de este 2021 tenemos dos lanzamientos más y por suerte van a ser de manera presencial como siempre agradecemos la presencia a todos ustedes compartiendo novedades que eso es lo más importante hacemos el cierre de este espacio del Tom Top of Mind 2021 la fiesta de las marcas en donde nosotros compartimos con aquellas marcas que son líderes cada una en distintos rubros obviamente conversando acerca de todo lo que vienen realizando y lo que se viene hacemos el cierre agradecemos tu presencia y te invitamos a que sigas en sintonía y en sincronía con toda la información de 5 días TV en el Tom el Top of Mind 2021 nos encontramos en la próxima semana hasta luego aplausos 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 aplausos